Una pasajera de origen dominicano y de profesión jueza en Washington DC, nacida en Nueva York, se convirtió en la pasajera número 10 millones del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Se llama Raquel Trabal. Esta jueza del distrito de Columbia se convirtió en la pasajera número 10 millones que recibe este año el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico, en la que además es su primera visita aquí al país. La pasajera fue recibida al ritmo de música tradicional, coquito y otros presentes típicos a su llegada al terminal de la línea aérea en Isla Verde en el vuelo procedente de Washington DC, que llegó con algo de atraso por dificultades en el tráfico aéreo que ha dejado el mal tiempo en los pasados días en gran parte de los estados continentales. Estoy, y esto ha sido algo espectacular, algo que nunca me imaginé, dijo Trabal, y nada, cogiendo todas las bendiciones para un año nuevo, expresó Trabal sonriente y visiblemente emocionada tras ser agasajada por varios obsequios. Es algo increíble, nunca lo iba a pensar, estoy agradecida, muy bendecida. Además, desde una placa conmemorativa, Trabal recibió al ser la pasajera número 10 millones un boleto de ida y vuelta a cualquiera de los destinos que sirve la aerolínea JetBlue y un cheque de mil dólares de parte de Aerostar, un pase de cortesía al salón Global Launch en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, un bulto con coquito y otros licores y una pieza de artesanía. Estoy muy sorprendida y muy agradecida con todo el mundo, gracias por su tiempo y por todo esto. Es excepcional, reiteró la mujer que se identificó como dominicana, nacida en la ciudad de Nueva York. A preguntas de la prensa, indicó que era su primera visita a Puerto Rico y que venía por tres días. Estoy de visita de vacaciones con una amiga que se va a juntar conmigo en algún momento que no vino por JetBlue, desafortunadamente indicó. Voy a disfrutar y descansar un poquito y beber coquito, agregó en respuesta a qué planes tenía para estos días en Puerto Rico. Comentó que en la mañana supo que era una posibilidad de que alguien en el vuelo se convirtiera en el pasajero o la pasajera número 10 millones y en el avión cuando aterricé lo anunciaron que yo era la que gané. Admitió que pensó que podía tratarse de algún tipo de oferta fraudulenta, pero no. Fue una sorpresa muy bella. Dejó saber que es jueza en Washington y acto seguido, entre risas, comentó vamos a ver cómo le explico esto, cómo yo explico esto, vamos a ver, vamos a ver, dijo. Finalmente comentó que tenía esposo y dos hijos y hablaría con ellos para ver cómo usaban el boleto de ida y vuelta que le acababan de obsequiar a la dama. De hecho, admitió que por poco no hace el viaje que organizó su amiga luego de saber que no conocía a Puerto Rico por no dejar atrás a su esposo e hijos, pero me decidí hacerlo y me encontré con esta sorpresa. Por su parte, Jorge Hernández, quien es presidente y principal oficial ejecutivo de Aerostar Holding, administradora del aeropuerto Luis Muñoz Marín, de manera de un acuerdo de alianza público-privada, indicó que desde el 2006 Puerto Rico no había logrado llegar a 10 millones de pasajeros a través del terminal aéreo. Para nosotros es muy importante recalcar que es un número importante para lo que representa la operación y lo que representa Puerto Rico como destino. Hernández vaticinó que llegarían a sumar los 10.2 millones de visitantes o de viajeros antes de que finalice el año 2022. Y agregó que espera superar esa cifra. Para el 2023, Iván Camino a llegar a los 11 millones el año que viene. Vamos a seguir con esta tendencia de crecimiento, dijo el Ejecutivo. Señoras y señores, la señora Trabal, muchas felicidades por ese logro. Ella se llama Raquel Trabal, jueza, la señora jueza Raquel Trabal, de origen dominicano, reside en Washington y es jueza en el distrito de Columbia. Enhorabuena, lo dijo Junior Muñiz. Empresas Bavironia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta, La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422.